Pues tengo que decir, una virtud de Sandra es que es una persona muy trabajadora, muy positiva y un defecto es que es bastante insistente. Es erre que erre y erre que erre. Y cuando parece que ya ha acabado sigue el erre que erre, eso es un poco lo negativo de ella. Pues una virtud de Ignacio es su lealtad. Es un hombre muy leal, muy fiel a sus amigos y a su pareja. Su lealtad es lo que más destaco yo de él. Y un defecto es su pasión, amor por el trabajo. O sea, el trabajo es fundamental en su vida, tanto que llega a meterse en la parcela de la vida personal y afectar la vida familiar, porque está siempre pendiente de sus dos móviles, uno del trabajo y el otro personal. O sea, su vida es el trabajo. No sabe aparcar el trabajo en el lugar de trabajo y se lo trae siempre a casa. Amigos de Hello Valencia, veniros a vernos, que os lo vais a pasar genial, sobre todo con ella. Sí, eso. Ahora me toca a mí. Amigos de Hello Valencia, veniros, que os lo vais a pasar fenomenal, sobre todo con él. Me muto a desacuerdo en el Teatro de Alías desde el 17 de septiembre hasta el 5 de octubre. Pero nos ponemos de acuerdo en venir para pasarlo bien. Que sí, de verdad. Adiós.